Hacer sindicalismo no es delito. Esta frase, que a estas alturas del siglo XXI podría parecernos una obviedad, sigue siendo a día de hoy una reivindicación necesaria. Un derecho humano fundamental que hace falta recordar y defender y que es lo que nos ha traído hasta aquí al Parlamento Europeo en Bruselas, ya que es el lema que aglutina las reivindicaciones de las personas afectadas en el caso conocido como la 6 de la Suiza. Seis sindicalistas de la CNT, cinco mujeres y un hombre que en 2017 fueron condenadas a tres años y medio de prisión y a una multa de 150.000 euros en un proceso judicial plagado de irregularidades por el hecho de desarrollar su actividad sindical apoyando a una trabajadora de la ya cerrada pastelería gijonesa conocida como la Suiza. Y como hasta este Parlamento ha venido una de las acusadas, Cris, lo mejor será que ella misma nos relate la cronología de los acontecimientos de este caso. Así que, Cristina, cuéntanos un poco de dónde viene todo esto, por qué estamos aquí. Sí, pues como tú has dicho, todo comienza en 2017 y este es un ejemplo más de la escala que veníamos sufriendo de persecución sindicalista, un sindicalismo de base que veníamos haciendo en la ciudad de Gijón desde el CNT. Entonces, este caso es el que, digamos, supone el culmen después de haber defendido otros conflictos de otras personas trabajadoras también con unas situaciones precarias en un sector tan precarizado como es el de la hostelería. Y aquí, a raíz de esta situación, de denunciar las condiciones pésimas de la trabajadora, de movilizarnos, de socializar el conflicto, de sacarlo a la calle, de ser potentes y de ser fuertes en cuanto a la movilización, pues es donde vienen, empiezan a venir las diferentes denuncias, pues empiezan a llegar la otra parte de la protesta, que es la de criminalizar nuestras acciones, criminalizar todos nuestros movimientos y de sufrir esta persecución y esta represión a la que estamos enfrentándonos a día de hoy las seis personas que estamos condenadas. Y bueno, y no solo nosotras, sino al final la represión es algo que trasciende, que va más allá de nosotras mismas, sino que va también a las personas que están alrededor y de que no es solo un mensaje para nosotras, sino que es un mensaje para más personas que están a día de hoy defendiendo de forma legítima y de forma, pues, desde la acción directa y desde un sindicalismo más combativo. A partir de que la trabajadora se acerca a CNT para exponer su caso, CNT comienza a desarrollar una serie de acciones sindicales, contempladas dentro de la ley, perfectamente legales, y lo que sucede es que sufrís una serie de denuncias por parte de las personas sobre las que se lleva a cabo la acción sindical. Eso es lo que os lleva a que en 2017 sufrais o se os condene, en los términos que os he comentado. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo el proceso? Sí, en 2017 comenzó el conflicto, ahí fuimos acusadas y fue en 2021 cuando se celebró el juicio, en ese momento nos condenan y a día de hoy, claro, luego se apeló a la audiencia provincial y a día de hoy estamos esperando a que el Tribunal Supremo admita o no el recurso que presentamos, la apelación que presentamos. Así que estamos a la espera de saber si va a continuar el proceso o si no, o si vuelve a Gijón. En todo este tiempo vosotras habéis tenido el apoyo, supongo que del sindicato, pero ¿de quién más habéis tenido apoyo? ¿Cómo se ha generado la solidaridad en torno al caso? Sí, bueno, pues hay más, hay otros sindicatos que también han mostrado su apoyo, otros colectivos, hay mucha fuerza detrás, hay mucha gente que está solidarizándose con nosotras, colectivos locales, movimientos más localizados de Asturias y trasciendo un poco más allá también, estamos viendo, nos estamos mostrando solidaridad también desde otros puntos geográficos, más allá del Estado español incluso. De hecho, para hablarnos de la solidaridad dentro de la propia confederal, dentro del propio sindicato, de la CNT, tenemos con nosotros al secretario general de la Confederación Nacional del Trabajo, Antonio Díaz García, que nos puedes hablar un poco de cómo funciona la solidaridad dentro de la confederal, en este caso concreto, de la 6 de la Suiza. Fundamentalmente la confederación lo que hace es cuidar y amalgamar un poco todas las voces de todos los sindicatos. Lógicamente el sindicato que lleva la voz es el de Gijón, ellas son las que han luchado y han tenido este problema y nosotras tenemos que expandir esa solidaridad, estar a lo que ellas nos quieran solicitar para que este conflicto no quede en agua de borrajas, que siga manteniéndose en plena lucha siempre a las órdenes, vuelvo a decir, de lo que nos digan nuestras compañeras por mandato de su asamblea. Nosotras somos horizontales, anarcosindicalistas, ellas son las que mandan, nosotros obedecemos a los mandatos que ellas emitan. Además del apoyo de la confederal, de la propia CNT, desde fuera del sindicato se genera un grupo de apoyo o grupo de sufitu, como se dice en Asturian, para apoyar el caso en el que os encontráis. Para hablarnos sobre cómo se genera ese grupo de apoyo, cómo funciona y de qué manera aporta su solidaridad a las afectadas, tenemos con nosotros a Pelayo García, que es representante de dicho grupo de apoyo y además también, en este caso, de la CNT de Gijón. Cuéntanos un poco cómo se genera el grupo y de qué manera apoya a las compañeras. Además de todo el apoyo que el sindicato nos brinda, que a nivel jurídico, económico, sería inviable mantener un caso así, sin una organización como la CNT detrás, entendimos, es el propio sindicato de Gijón, que es un caso que merece la pena socializar y que debería alcanzar. De hecho, nos venía pedido también por la sociedad de Gijón que quería mostrar su solidaridad. Entonces, hace un año ahora montamos el grupo de SOFITU, el grupo de apoyo a las 6 de la Suiza, que es un grupo unitario y que tiene una doble vertiente, tiene una vertiente de denuncia del caso y de que no se olvide que esté en la calle y de llegar a, como en este caso, a donde no podíamos llegar. Y tiene otra vertiente fundamental también, que es de cuidados y de acompañamiento a las compañeras, porque la represión afecta, no afecta solo a las personas reprimidas, afecta al entorno, a familias, a compañeras, etc. Entonces, este es un grupo que tiene este doble trabajo. De hecho, es importante poner sobre la mesa este tipo de casos porque, como ha comentado antes Cristina, este tema de la persecución y de la criminalización de la actividad sindical no es algo que podamos reducir a lo que está sucediendo, a lo que ha sucedido con este caso de las 6 de la Suiza, sino que en el Estado español tenemos otros ejemplos y venimos ya en una trayectoria de, digamos, aumento de esta criminalización. Quizá puedes hablarnos un poco más de otros casos que haya o de cómo se viene dando este... Sí, los hay y los habrá. Entendemos, en el grupo de Sofito y en el sindicato, entendemos que la represión es un mecanismo que utiliza el Estado cuando hay algo que no está de su agrado. Con lo cual, siempre que pase esto, repetirá actualmente. También en la línea de cuidados y de tejer redes que tiene el grupo de Sofito de Asturias, hemos hecho actos en conjunto con la 6 de Zaragoza, estamos en contacto también con la gente de Granada, de la CNT-AIT, que tiene un caso muy parecido también de una contradenuncia por parte del empresario. Estamos en conversaciones también con compañeras del SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que tienen dos juicios ahora pendientes. Es una constante y lo más importante que vemos es que es un arma de doble filo, porque es verdad que te obliga a parar o a destinar por lo menos ciertos recursos y energías a combatir el caso, pero también genera una solidaridad y unas energías que pueden darle la vuelta a todo esto y es por lo que apostamos. Este aumento de la criminalización del sindicalismo no es exclusivo del Estado español, sino que es una tendencia que se puede comprobar o ver a nivel europeo y para ello, para ilustrarnos sobre eso, tenemos aquí con nosotros al eurodiputado Miguel Urbano de Anticapitalistas y yo quería que nos contases un poco a nivel europeo, en qué situación nos encontramos, de dónde venimos, si realmente se puede ver esta tendencia o hay una tendencia hacia una criminalización de las acciones sindicales, especialmente cuando hablamos de acciones directas. Cuéntanos un poco, Miguel. Yo creo que estamos en un contexto generalizado de criminalización del derecho a la protesta, en general. Teóricamente Europa, la cuna de valores y demás, es pura fachada. Solo hay que ver cómo fueron tratadas las movilizaciones sindicales en Francia combatiendo justamente para elevar la edad de jubilación y cómo tanto las acciones directas como las no acciones directas fueron duramente reprimidas. Y aquí lo que se está cuestionando, en cierta medida, como decía antes, es no solo la cuestión y la labor síndica, sino también el derecho a la protesta, que es un derecho básico para cualquier democracia y sin el cual no hay democracia. Porque si vemos, además, cómo intentan entrar, en el caso de las Islas Suizas, un elemento para mí muy emblemático de esa criminalización del derecho a la protesta. Porque, como no les pueden entrar por el tema sindical, les intentan entrar justamente por el derecho a la protesta, por la concentración, por la acción directa, en ese sentido. Yo creo que eso lo estamos viendo en el Estado español y tenemos, por desgracia, de una forma elevadísima a partir de la ley Mordaza, pero tenemos otras leyes Mordazas en Europa, tenemos otros muchos casos y por eso creíamos que era interesante también venir aquí al Parlamento Europeo a denunciarlo, sabiendo, no porque tengamos ningún tipo de expectativa en lo que vaya a hacer el Parlamento Europeo o las instituciones europeas con este u otros casos de represión, sino justamente para que se conozcan. Porque la primera forma de combatirlo es que se conozcan. Que no se viva en la soledad, que no se viva independizado un caso de otro, que se vea que hay un elemento sistemático de judicialización, de criminalización de los derechos sindicales y del derecho a la protesta. Conectarlo con otros diputados de otros países, conectarlo también con otros sindicatos, el intentar hacer un trabajo de que se conozca este caso, que salga a la opinión pública, porque también es una forma de defenderte contra la represión. De hecho, ¿se está llevando a cabo algún tipo de acción concreta desde el Parlamento Europeo, desde alguno de los grupos políticos del Parlamento Europeo? Sobre el tema de la criminalización del derecho a la protesta, sí. Por ejemplo, nosotros, desde el Grupo de la Izquierda, desde Anticapitalistas, sacamos un informe de lo que ha supuesto en los últimos años las diferentes metodologías de criminalización del derecho a la protesta, represión sindical. Estamos viendo cómo cae el elemento que veíamos como del sur global, la cuestión de cómo el poder corporativo entraba en la criminalización, también en la judicialización de ciertos casos de defensores de derechos humanos, de medio ambiente. CAEF está más presente también en Europa y el poder corporativo. CAEF tiene una presión muy fuerte. De hecho, aquí vemos una mezcla en pequeño de lo que es la conexión del poder corporativo con las fuerzas y seguridad del Estado. O sea, esas conexiones que lo vemos a nivel micro en el caso de la Sey de la Suiza, a nivel macro se dan igual o incluso más agarrados. Entonces, sobre todo esto, lo primero es denunciarlo, ponerlo por escrito para que se conozca porque no puedes luchar contra algo que no se conoce. No te puedes solidarizar con un caso que no conoces. Ese es para mí el primer elemento central y este espacio como un espacio de altavoz. Nada más. Sin ningún tipo de creencia de que aquí nos vaya a salvar nadie. solo la acción directa y el trabajo de base es lo único que va a poder permitir y nosotros entendemos el espacio en el que estamos como una forma de apoyar esa movilización muy popular, no de sustituirla. Yo creo que esto es un elemento también muy importante. Vale. De hecho, ya que estamos aquí, hemos venido hasta aquí, yo quería preguntarte, Cristina, Cris, en qué ha consistido la visita que estamos realizando hasta ahora y aparte de lo que hayamos podido hablar en esta mesa, ¿qué es lo que esperáis desde el grupo de las 6 de la Suiza de una visita como esta al Parlamento Europeo y qué es lo que esperas tú particularmente? Sí, bueno, pues esto nos sirve también para internacionalizar aún más el conflicto, ¿no? Si ya teníamos algunos apoyos, pues darlo a conocer fuera de las barreras del Estado. que nos sirva también de altavoz, como dices tú, que si se visibiliza se puede solidarizar más fácilmente con nosotras si no va a ser complicado y eso, encontrar puntos de apoyo, puntos de darle visibilidad, de darnos voz cuando nosotras no podemos llegar a ciertos puntos y nada, que se conozca que se conozca más allá de los tribunales que nos han condenado. Todo esto está siendo un proceso muy largo, venimos desde 2017, lleváis al menos un año y medio esperando a que el Tribunal Supremo acepte revisar el caso. ¿Cómo estáis afrontando este largo proceso en el grupo? Bueno, pues con toda la fuerza que podemos, cuando no la tenemos nosotras la tenemos con nuestras compañeras, con CNT, con el grupo de apoyo, con grupos que nos muestran su solidaridad y que nos arropan, que eso es imprescindible, la solidaridad, que si no, no estaríamos muy solas y eso, saber que no estamos solas es bastante ya reconfortante y es lo que te ayuda y además con tranquilidad también, porque al final estamos convencidas de lo que hicimos, estamos tranquilas en cuanto a que es lo que hay que hacer, que no se puede dejar de defender algo así, de seguir, de defender cuando no te queda otra y entonces, pues eso, como diría Benedetti, imperfectas y heridas, pero bueno, sin estar muertas de vergüenza y solidarias como abejas y aguerridas como jaguares, vaya, así que... Muchísimas gracias Cris, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotros por la intervención. En cuanto a vosotros, podéis seguir los pormenores de este caso en 6delasuiza.info donde además podéis colaborar con el grupo de apoyo que hay para el grupo de 6 de la Suiza. Además de ello, emplazaros y animaros a participar de las diferentes acciones que se van a seguir llevando a cabo mientras este proceso siga abierto. De hecho, la próxima va a ser el jueves 5 de octubre a las 9 y media de la mañana en los juzgados de Gijón por una nueva denuncia a una entrevista tanto a la periodista como a la entrevistada sobre este caso, con lo cual ya no solamente vulneramos el derecho a la acción sindical sino también el derecho a la libertad de expresión. Y todo ello para intentar que la frase hacer sindicalismo no es delito vuelva a ser una obviedad. Muchísimas gracias.